Saludos adorables mortales, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me pidieron asistencia para mostrar cómo se hacía esto, por lo que al parecer les interesó a muchos. Así que hoy les enseñaremos cuál es la configuración para lograr este efecto. El primer paso es exportar el modelo como VRM. Y como se ha mencionado en tutoriales anteriores, es importante que sea exportado con la versión 0.0 de VRM. La 1.0 está un tanto limitada en varias cosas y no es compatible en muchos programas. Luego se va al link en la descripción para descargar UNIVRM. Y aquí abajo estarán las versiones para descargar. Nuevamente con eso de que la versión 1.0 de VRM está algo limitada, es recomendable descargar la versión de 2019 o la de 2018. Aquí descargaré la de 2019 y para descargarlo se hace clic aquí. Ahora se hace un nuevo proyecto 3D de Unity. Se le puede poner cualquier nombre y se espera a que cargue. Una vez termine de cargar, se importa primero UNIVRM arrastrándolo a Assets, se hace clic en Importar, se acepta esto, y después se hace una nueva carpeta haciendo clic derecho en Assets, se pone el nombre del modelo, se abre la carpeta, y se importa el modelo dentro de la carpeta. Luego se toma el prefab del modelo y se arrastra a la jerarquía. Doble clic en el modelo de la jerarquía para hacer zoom. Ahora explicaré cómo funcionan los colisionadores en VRM. Los que son color rosa no se mueven y solo sirven para detener las físicas. Y los amarillos son los que se mueven y tienen físicas. Y para que las esferas amarillas puedan colisionar con las esferas rosas, lo que hay que hacer es configurarlos desde el hueso secondary. En los modelos de V-Royd, los huesos que tienen físicas tienen su propio componente de VRM Spring Bone. Y la zona del pecho por defecto va a ser el primero. En el componente de VRM Spring Bone, donde dice Root Bones, están los huesos que se van a mover con físicas. Y en este caso se ve que están los dos del pecho. Y justo abajo hay otro grupo llamado Collider Groups. Aquí se ponen los huesos que tienen colisionadores rosados. Y lo que hay que hacer aquí es poner en esta sección de Collider Groups los huesos de los brazos y de las manos. Lo cual se hace de la siguiente manera. Luego se abre más la jerarquía del modelo y se buscan los huesos de los brazos y manos. Que en este caso son todos estos. Y una vez se pongan los huesos aquí las esferas amarillas de esta zona van a reconocerlos como colisionadores y no los van a atravesar. Primero con el hueso secondary seleccionado se hace clic en este candado para que no se brinque de un lado a otro. Ahora seleccionaré uno, mantendré presionado control y haré clic en el otro para seleccionarlo también. Y hago lo mismo con los huesos del otro lado. Una vez seleccionados todos los arrastro al texto de Collider Groups y se van a agregar todos esos huesos al mismo tiempo. Ahora los va a reconocer sin problema alguno la zona del pecho. Así que ahora deseleccionaré el candado pero estoy viendo que aquí los colisionadores de las manos son muy pequeños por lo que su rango va a estar limitado. Haré clic sobre el hueso de la mano y aquí estará su componente de colisionador. Se abren sus propiedades y aquí lo haré más grande y cambiaré un poco su posición. Y ahora haré lo mismo con la otra mano. Y en caso de que hubiese alguna otra parte del cuerpo que no tenga colisionadores o algo así como es en este caso el caso de las piernas es seleccionar el hueso de la pierna que en este caso es este se hace clic en Add Component y se agrega un Spring Bone Collider Group. Aquí ya se agregó el colisionador rosado y en sus propiedades se pueden agregar otros dos y cambiarlos de posición para que cubran más área de la pierna. Aquí se puede copiar y pegar en la otra y para que lo reconozcan los huesos del cabello se busca su componente del cabello en el Secondary Bone y se arrastran los huesos de las piernas en los Collider Groups. Y una vez terminado esto se puede exportar el modelo seleccionándolo en la jerarquía se va a VRM y se elige Export. Se abre esta nueva ventana y en estas opciones normalmente pongo esta opción ya que hace más ligero el modelo. De aquí se guarda el modelo y estará listo. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchas gracias por haber visto el video. Si quieren saber más sobre configuraciones de VRM pueden ver este otro video. Y no olviden suscribirse para saber más de mí y más información sobre modelos de VRM. Nos estamos viendo.